de evasión de impuestos y pasó cuatro meses y medio y el tiempo perdido por esas historias que acabamos de ver, ya te dan tu fiel, o sea ya te dan muchas cosas para que tú mismo, aunque te duera, pero da más, no, no, todas soñamos con tener un cabello como el de Sofía, ¿no? Pero dile a si alguien me lo quiere regalar, Ricardo Cuarón, dirigir a una chava que pues no tenía nada de experiencia, maleada, traidicios, escénicos, el cine, yo creo que sí, fue una gran Y hoy la vemos en la urbe de hierro que O sea, es una chava, como bien lo dices tú, Ricardo, se ha preparado como muchas que hay A mí me gusta más a la duquesa de Cambridge No les olvide que la mega Hollywood, ¿sabes? Le ha costado mucho trabajo y ahora ser duquesa y ponerte a escatimar, ¿cómo por qué? Pero a mí me gusta más No, así es Pero bueno, hablando de la realeza, imagínate cuántos intentos de homicidio, ya ves que tiene la gente que les prueba la comida y todo Ajá, sí Pero ellos porque son de la realeza Sí Como cantantes, ustedes se imaginan que tienen que sobrevivir a un intento de asesinato Porque hay cantantes que lo han sufrido, pues vamos a recordar algunos de ellos A ver En este jueves tenemos un agarrón musical con puro power femenino ¡Ea! 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 ¡Ea!